Juan Diego Zuluaga manifestó que su supuesta inhabilidad es falsa y que cumple todos los requisitos de ley para aspirar a la alcaldía. Además, aseguró el candidato del Centro Democrático que las denuncias tienen intenciones políticas. Eso es rotundamente falso. No estoy inhabilitado, sigo siendo candidato a la alcaldía, entonces es información falsa que da esa persona que puso la denuncia. O sea, nosotros cumplimos los requisitos de ley para ser candidatos a la alcaldía y, por supuesto, yo no nací en el municipio, yo nací en Medellín, pero nacer en el municipio no es un requerimiento para ser alcalde. De hecho, ninguno de los cuatro candidatos que hay actualmente en la alcaldía nació en el municipio. Entonces, no cumple esa característica, pero, repito, no se necesita. En Medellín, por ejemplo, Álvaro Uribe fue alcalde de Medellín y no nació en Medellín. Luis Alfredo Ramos no nació en Medellín, nació, de hecho, en Sonsón y fue alcalde de Medellín. Mi papá no nació en municipio, nació en Medellín también como yo y fue alcalde aquí. Entonces, cumplimos los requisitos de ley, no estamos inhabilitados y esas denuncias se ven un tema político. De nosotros han hablado mucho en la campaña, el señor, de hecho, que puso la denuncia en la visita del presidente Álvaro Uribe estuvo haciendo arengas en contra, manifestaciones, tengo fotos y evidencias que lo prueban. Entonces, han recurrido a una campaña sucia, es lo que siempre han hecho y es lo que están haciendo. Pero a nosotros no nos intimida, estamos contentos con la campaña y, por supuesto, estamos dentro de la legalidad. Afirmó además el candidato que la demanda no prosperará en el Consejo Nacional Electoral y que sus votantes pueden tener tranquilidad. Él puso la denuncia, pero cualquier ciudadano lo puede hacer, pero puso una denuncia sin pruebas. Nosotros tenemos las pruebas, las presentamos y estamos seguros que estamos completamente limpios con el proceso. Mi manifestación, mi mensaje es que estén tranquilos, que vamos muy bien. Esto se debe, repito, a una campaña sucia que están haciendo, que llevan haciendo durante mucho tiempo. La han hecho en campañas pasadas. Mi padre también cuando estaba en campaña decían que se había robado a Argelia, lo cual era falso. Entonces, es simplemente un mensaje para intimidar, para afectar a nuestra campaña. Pero vamos bien, vamos firme y vamos con toda en este proyecto.